Y mira, ya que estamos hablando de accidentes automovilísticos, este lunes, poco después de la una de la tarde, se registró un choque vehicular entre una camioneta de la Comisión Nacional del Agua y una grúa propiedad de una empresa privada. La colisión se dio cerca de las instalaciones del Tecnológico de Zacatecas en la carretera federal número 54. Hasta el cierre de esta redacción aún no se concluía con el peritaje, no obstante, no hubo heridos de gravedad ni fallecidos, a pesar de que estuvo muy aparatoso ese accidente. Ya que el choque solamente involucró a los choferes de ambas unidades sin golpear a otros automóviles que estaban transitando por esa zona. Este es un accidente debido a que un vehículo, que es la grúa, no se dé el paso al tratar de dar vuelta aquí en la Glorieta. La camioneta afectada también trae velocidad, el tramo aquí es zona urbana y el tramo es de 40 km por hora. Eso es lo principal a simple vista, desde ahí se toma en cuenta la huella de frenado también de él.